Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Hora 6, la tele revista informativa de la televisión avileña que transmitimos cada viernes a las 6 de la tarde con el acontecerio informativo de la provincia de Ciego de Ávila. Usted continúa con nosotros, buenas tardes, buenas tardes. Y como usted puede ver, ya a mi lado en nuestro set está el presidente de la delegación provincial de López en Ciego de Ávila, Jorge Luis Delgado Felipe, quien aceptó estar esta tarde en Hora 6 a propósito del inicio de la jornada de la prensa cubana que, como ya informábamos, se celebrará entre los días 4 y 14 del presente mes de marzo. Gracias por estar con nosotros, Jorge. No, es un placer compartir con ustedes acá, los amigos de la televisión avileña, como siempre. Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Y quisiéramos conocer cómo valoras el desempeño de los periodistas avileños en el acontecerio nacional actual. Bueno, mira, los periodistas avileños marcan pauta en el acontecerio nacional de la prensa. Por suerte, hace solo unas horas prácticamente se dio a conocer los resultados del jurado que determinó los premios nacionales de periodismo, Juan Alberto Gómez, José Martí. El año pasado tuvimos un premio José Martí, José Aurelio Paz Jiménez, es nuestro premio nacional José Martí. Hay pocos premios José Martí en el país y pocos, muchos menos en provincia. Y tenemos el honor de tener José Aurelio Acana Provincia. Tenemos a Katia Siberia, que es periodista premio Juan Alberto Gómez en varios años consecutivos. Y este año, bueno, se llevó el lauro de los Juan Alberto Gómez, Sayliz Osa Barceló, del periódico Invasor. O sea, tiene una buena presencia, no solamente por los premios, sino por la impronta también que tiene el periodismo avileño en los medios nacionales. El periodismo económico, donde tiene su raíz, su mayor importancia, el periodismo económico, lo tiene en la provincia de Ciudad de Ávila. Es también la sede de todos los años del Taller Nacional del Periodismo Económico. O sea, marca buena pauta el periodismo avileño, creo, ante el país. ¿Y cuáles entonces serán las actividades que se estarán desarrollando en la jornada de la prensa? Sé que hay eventos teóricos, ¿qué otros eventos también se estarán desarrollando? Bueno, hay muchísimos eventos, hay muchísimas actividades en esta jornada. El más importante, creo que la mayor relevancia tiene, es el evento Ciencia de la Investigación del Periodismo en Ciudad de Ávila, que es conocido por la sigla CIPK, donde se estará impartiendo un taller sobre el periodismo móvil. Ahí hablaba Damián Metanzo en el reportaje anterior sobre la importancia que tiene el periodismo ciudadano y el periodismo móvil para nuestros reporteros. Hoy tenemos acceso a las redes sociales, hoy tenemos acceso al periodismo de datos, y podemos hacer, y tenemos que hacer mucho mejor el periodismo móvil este, y para eso vamos a tener al presidente de la OPEC en Sin Fuego, el Máster Sandía Batista, quien va a impartir un taller sobre eso. También en estos dos días estaríamos compartiendo los conocimientos que tuvieron nuestros másteres en Ciencia de la Comunicación, los primeros másteres que se graduan en la provincia de Ciudad de Ávila, después de muchos años intentando hacerlo, bueno, pues van a compartir sus experiencias en sus testes y maestrías relacionadas todas con el periodismo. Son los temas fundamentales. Vamos a tener el grupo de jubilados que son los integrantes del observatorio de la prensa en la provincia, y ellos van a diagnosticar una serie de noticieros a Televisión Avileña, aprovechamos que estamos acá, y ahí vamos a aprender cómo hacer quizás mejor el noticiero de la Televisión Avileña, qué hacer para que tenga mayor calidad, qué nos gusta, qué no nos gusta el noticiero de la Televisión Avileña. ¿Cómo llevar esa noticia más cercana a la población? Exactamente. También que es lo que se pide. Sobre esos temas estaremos socializando los contenidos y estaremos compartiendo también los conocimientos de unos y otros. Me caractericé en el periodismo por refuerzo, por entrega total a esa profesión. Pero si dijera que estoy satisfecho totalmente, estaría mintiendo porque siempre quedan cosas por hacer. Creo que pude hacer mucho más, pude explotar mucho más, sobre todo en los últimos años, las nuevas técnicas, las nuevas oportunidades que se me pusieron al servicio. Y pienso de que todavía quedaron reportajes y entrevistas pendientes. Y no es que pienso de que acabé, no. Yo me jubilé el 30 de junio del 2013. Me jubilé, pero no he dejado de ser periodista. Yo pienso seguir haciendo trabajo, quizás no para Rabio Morón, pero sí para otros medios. Que yo creo que me queda tiempo y tengo fuerzas para ello. Yo empecé en el periodismo el 3 de enero de 1969. O sea que cumplí casi 45 años en el ejercicio de la profesión. De esos años, trabajé un año, o sea en el año 1969, trabajé en Radio Cadena Gramonte, en el noticiero provincial de radio, y el resto en la emisora de aquí de Morón, Radio Morón. Yo considero que el periodismo cubano ha transitado distintas etapas. En ese sentido hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda un gran trecho que recorrer en la formación de nuevos profesionales que se ajusten realmente a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos en que vivimos, porque no eran los mismos tiempos aquellos a estos actuales. Hay diferencias y pienso que también es importante que las direcciones de los medios tengan conciencia de ese fenómeno que está ocurriendo nacionalmente, que es el cambio de tecnología y las nuevas formas de hacer el periodismo. Yo vivía en Chamba, pero no precisamente en el mismo casco del poblado de Chamba, sino que vivía en una finca casi 4 kilómetros después de Chamba, que llamaban la Finca Las Vegas. Mi casa estaba rodeada de cañas por el lado, por el fondo, y al frente lo que había era un potrero. Éramos una familia muy humilde, pobre, y entonces el viejo compró un radio, un radio de batería, un radio grande, y allí se ponían las noticias, se ponían las emisoras, y yo pienso que esa fue precisamente la génesis de mi profesión. Cuando ya termino la secundaria básica en Chamba, me moviliza la UJC, y me dice que había una tarea para un grupo de jóvenes que era participar en el primer censo de ganado mayor que se iba a realizar en Cuba. Y estando trabajando en el censo, viene el primer secretario de la juventud, oye, me pregunta que cómo iba la tarea del censo, etcétera, etcétera, y me dice, yo tengo, dice Mel, yo tengo tremenda tarea por delante ahora, tengo que captar dos jóvenes de Chamba para una escuela de corresponsales en Camagüey. Yo cerré el file que tenía delante, lo eché y le dije, bueno, ya tienes uno aquí, porque yo realmente sentía vocación por aquello. Y así fue que, un poco que he impulsado por la Unión de Jóvenes Comunistas, me voy para la escuela de corresponsales Ángel Buenacosta, que radicaba en la ciudad de Camagüey. Y me mandan para Guaymar a cubrir la corresponsalía del periódico delante en Guaymar. Y allí realmente me destaqué mucho, traté de hacer todo lo que pude. Ahí comenzó mi vida como periodista. En el periodismo todo es importante. A mí me gusta mucho la entrevista, me gusta mucho la información. Mediante esa movilidad he logrado conseguir algo de último minuto, algo, la instantaneidad que para mí vale mucho, sobre todo en la prensa radial. Me correspondió cumplir seis meses de misión periodística en Centroamérica, específicamente en un pequeño país, creo que es el país más pequeño de Centroamérica, Belice. Allí compartimos muchas experiencias porque era la atención a los médicos cubanos que estaban prestando colaboración allí en ese país. Fue una experiencia riquísima, extraordinaria, que yo creo que me sirvió mucho. Las colaboraciones las enviábamos a Radio Rebelde, a la programación informativa de Radio Rebelde. Y también muchas que se mandaban para acá, para el periódico Invasor, para la radio, etc. Creo que fue, es inolvidable ese momento. Mira, en un periodo tan largo, de más de cuatro décadas, uno pasa por todo. Pasa por momentos de mucha alegría, pasa por momentos de sustos, ¿por qué no? Y también por momentos de ingratitud. Y yo creo que yo no he estado exento de esas situaciones. Yo he tenido momentos lindísimos. Por ejemplo, en medio de mi carrera, se me otorgó la condición de hijo distinguido de la provincia de Ciego de Ávila. Creo que es un orgullo para mí que, como reconocimiento a mi trayectoria laboral como periodista, me hayan dado eso. Recibí también el sello 90 aniversario de la radio cubana. Qué honor. No todo el mundo se ha hecho acreedor de tan preciada distinción. Yo la tengo. Y así una serie de momentos. De injustos, momentos malos también se pasan. Muchas veces que uno va con un objetivo, con una fuente y realmente mira para atrás sin poder lograr el objetivo. Esos son insatisfacciones que tiene, pero son momentos propios de la carrera. Me gusta mucho la superación. Me gusta mucho apartarme de la mediocridad, del facilismo. Y creo que a lo largo de estos 45 años guapié mucho, o sea, me esforcé mucho para evitar todo eso. Y bueno, el momento, yo diría, cumbre de mayor insatisfacción, yo diría, fue el 30 de junio del 2013, cuando me despedí mi último día en la radio. Yo no quería realmente irme de la radio. Pero bueno, ya tenía que hacerlo. Llegó el momento de la jubilación y me le dije adiós al micrófono. La radio tiene una característica que a veces tú adquieres hasta cierta popularidad. La gente te conoce, pero te conoce por la voz, no por el físico. Yo muchas veces llego a un lado y la gente no sabe que soy yo. Sin embargo, alguien me menciona por el nombre y entonces todo el mundo, o sea, entonces realmente tengo la grandísima satisfacción de que a veces voy por la calle y personas que me saludan, me preguntan, oye, hace día que no te oigo. Esas cosas que realmente llenan de emociones a uno. Yo quisiera hacer tantas cosas antes de que mi mente me abandonara, que no sé cómo explicártelo. Me gustaría hacer un gran libro. Y sobre todo hacer un libro de periodismo, de mis experiencias, de cómo trabajar mejor el periodismo. Me gustaría incursionar en ese frente. Y me gustaría hacer también algo, un libro, una publicación de anécdotas del periodismo. Porque a lo largo de más de cuatro décadas son tantas las cosas que pasan que no quieras imaginarte. Ni me explico cómo yo me pude insertar en las nuevas tecnologías. Porque nosotros los que empezamos hace tantos años, en el año 1969, como dije, lo único que teníamos a disposición era un lapicero, una máquina de escribir resabiosa, y si acaso una grabadora que pesaba una tonelada. Llegaron las computadoras, llegó internet, y entonces yo me hice el propósito de no quedarme atrás. Estoy muy activo en Twitter, en Facebook, tengo un blog personal, se llama Sin Rodeo, que para mí, bueno, en estos momentos me cubre un vacío grande, porque al no poder ejercer el periodismo radial como antes, bueno, cubro esa ansiedad, ese vacío que tengo, lo cubro trabajando activamente en las redes sociales. Me parece que es una vía formidable. Yo aquí en Sin Rodeo trato temas de Cuba y el mundo, pero fundamentalmente relacionados con Cuba. Todos los relacionados con los cinco tienen una pegada extraordinaria, y una que ya está entrando, se puso hace solamente unas horas en mi blog, nuevo show de Estados Unidos para empañar la imagen de la Revolución Cubana, es una subasta de obras de arte que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba quiere, o sea, vender con el objetivo de sufragar, de ayudar a los niños que tienen cáncer en Cuba. No se fijan en el bloqueo, se fijan en estas maniobras. Yo te dije que yo era muy tímido y el miedo escénico todavía me mata. Y aquí prácticamente he sido el locutor del partido, de los actos políticos aquí en Morón. ¿Y por qué no te quedaste como locutor y seguiste como locutor? No. Mira, a mí me gusta la locución, pero me gusta la locución de forma esporádica, pero no para estar sentado todos los días en una cabina anunciando un número tras otro. Me gusta, en ocasiones importantes, yo entrar, ir a un acto, asistir a un acto, pero no como profesión. La profesión que me gusta a mí es la del periodismo, que es la que defiendo hasta las últimas consecuencias, de verdad que sí. Y precisamente hoy se celebra un aniversario más del teatro principal, esa joya de la arquitectura en Ciego de Ávila. Sobre el tema, conversa Henry Godínez en las culturales. Las más jóvenes generaciones de cubanos no pueden resistirse al encanto y belleza del teatro principal de Ciego de Ávila. Atrapar en un móvil o cámara las riquezas arquitectónicas del Coliseo es otra de las maneras de hacer perdurar los valores de la institución. Cada instantánea persigue descubrir la historia de esta majestuosa locación cultural del presente que vincula personalidades y espectáculos memorables. Las fotografías del pasado confirman una rica historia referente a los orígenes y al desarrollo de la entidad. La historiografía asume que doña Ángela Hernández, viuda de Jiménez, trató de conseguir un palco para presenciar la actuación de la artista mexicana Esperanza Iris en el año 1922 en el Teatro Iriondo de esta localidad y como no lo pudo lograr porque todos los palcos se habían vendido, muy indignada aseguró que construiría el mejor para cuando se le antojase ver algún espectáculo que mereciera la pena. El teatro principal es reconocido en Cuba y en el mundo por sus códigos eclécticos y por la exquisiteza arquitectónica visualizada en la armonía del trabajo de mármol con el bronce en los tubos de los balcones, en los petriles de balaustrada, la doble cornisa de gola recta apoyada sobre modillones alrededor de toda la cubierta del edificio, en el decorado de guirnaldas en el alquitrabe y en la excelente ornamentación del techo interior. Puede que muchos conozcan parte de su historia, pero tal vez no que el teatro principal es considerado por el valor tipológico excepcional como grado uno de protección por ser un monumento que debe conservarse íntegramente dada su significación arquitectónica y cultural. Hoy este joven descorre las cortinas, pasea y respira contemporaneidad desde el interior del principal para sentirse cerca de importantes figuras del mundo del arte, no solo de nuestro país sino del extranjero que visitaron el principal. Entre los artistas que desfilaron por su escenario se encuentran Jorge Negrete, también Ernesto Lecuona que puso en escena las arzuelas Lola Cruz, María Laó y Aires Nacionales, Libertad Lamarque y su esposo Alfredo Malerba, Tito Guizar, el argentino José Bor, la artista mexicana Tongo Lele, la compañía de teatro bufo cubano con actores como el popular Enrique Redondo y la famosa concertista vileña Iñola Sainz Sainz. El espectáculo más grandioso que se ofreció en el teatro principal fue la presentación de la Orquesta de Música Sinfónica de Berlín dirigida por el maestro Schumann. Casi un siglo de existencia hacen perdurable una arquitectura ecléctica y los valores de una institución que es orgullo e identidad de los habileños. Henry Godínez, Hora 6. ¡Gracias! 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 Hola, para conocer un poco más sobre el periodismo que hacemos aquí en Ciego de Ávila, sus visiones y puntos de vista, tengo a mi lado a Saily Sosa Barceló, quien recientemente fue ganadora del premio Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2018 en la categoría de Prensa Escrita. Muy buenas tardes, Saily. Gracias. Gracias por invitarme y muy buenas tardes para ti también. Saily, ¿qué ha significado Invasor en tu producción periodística, ya que es un medio en el que has estado incluso desde mucho antes de graduarte? Invasor ha sido mi casa, ha sido mi centro de trabajo durante 12 años, porque ya tengo 12 años de graduada, y siento que es el lugar donde he podido hacer el periodismo, si no todo el que he querido, si todo el que he podido hacer a partir de mis capacidades, de mi talento y de las posibilidades que me ha dado el periódico. Yo creo que de alguna manera en el centro de la isla, la prensa impresa de esa parte, de esta región de Cuba, está a la vanguardia en cuanto a hacer productos comunicativos que realmente lleguen más a los lectores. ¿Crees que esto es un fenómeno casuístico o crees que es el resultado de otras cosas? Bueno, yo no podría decirte que es el resultado de una condición geográfica, o georreferencial, o geosocial, o geopolítica. Yo creo que se han dado aquí las condiciones a partir de las direcciones de los periódicos de estas provincias. Estamos hablando quizás de Ciego de Ávila, de Santi Espíritu, de 5 de septiembre en Cienfuegos, en los que las direcciones de esos medios y las condiciones de esas provincias, también quizás las condiciones políticas y sociales, han permitido que esa prensa, a partir de sus propias iniciativas, tenemos que decir, porque al final la prensa en Cuba, todos los periódicos de provincias son órganos provinciales de los partidos, y de alguna u otra manera todas tienen las mismas directrices, las mismas políticas editoriales. Y si en una se hace un periodismo de mucha más calidad, un periodismo más problemático, un periodismo que busque más en las cuestiones que afectan a la ciudadanía, y en otras no, entonces eso no depende ya tanto de la geografía, sino de las personas que hacen el periodismo. ¿Qué prefiere Saily, la escritura para prensa plana o el periodismo digital, o ambas? ¿Qué me dices al respecto? Bueno, a ver, yo te diría que este premio ahora en prensa escrita me toma un poco por sorpresa, porque realmente en los últimos años yo me he volcado mucho más a la producción digital. A mí me fascina la producción digital. Me gusta la narrativa que te mezcle, o sea, que vengas narrando en un párrafo y a continuación lo que te pongas sea un clip de audio, donde la persona de la que yo vengo hablando te da una visión con sus palabras y tú puedas tener todo ese escenario que la persona te transmite con su voz, o a continuación ponerte una infografía que pueda explicar en detalle lo que estamos hablando, o un clip de video. Yo no querría escoger ninguna de las dos, porque por suerte estoy en el periódico que me permita hacer las dos. Pero si tuviera que quedarme con una, definitivamente apostaría por lo digital, aun cuando este premio sea en prensa escrita. Sí, Saily, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido. Espero que te hayas sentido cómoda pasando de entrevistadora a entrevistada. Sí, realmente no ha sido tan desagradable. Así que la próxima vez que vaya a hacer una entrevista y el entrevistado no quiere decir, no, ya yo probé y no es tan desagradable. Ah, bueno, qué bien. Muchísimas felicidades otra vez por este reconocimiento muy merecido. Y con ese llamado de una de las periodistas de vanguardia, de Ciego de Ávila, a hacer un periodismo mejor, en el que no se pierdan las ganas de hacer por parte de nosotros los profesionales de la prensa, terminan estos minutos dedicados a un tema que, por supuesto, nos incumbe a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Con motivo de celebrarse la jornada de la prensa cubana, a partir del próximo lunes 4 de marzo, nos visitan en nuestra telerevista informativa, uno de los decanos de esta profesión en la provincia, Mario Martín Martín, más conocido como Mayito, y la joven periodista Laura Hernández Cepeda. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. De verdad que es un placer tenerlos aquí a ustedes. De verdad que sí. Para nosotros también. Estamos en familia. Sí, claro. Así es. Y bueno, yo voy, con el permiso de la dama, voy a conversar con la experiencia. ¡Oh! Mayito, dígame, ¿cómo usted ve el papel de los periodistas en Ciego de Ávila ante los nuevos retos, ante las nuevas transformaciones que exige el periodismo? Mira, todas las épocas en el periodismo son interesantes. Digamos, yo viví las dos últimas décadas del anterior siglo, el periodismo que hice, o que hicieron también mis colegas, fue un periodismo de verdad muy lindo, interesante e importante en la historia del país por las coyunturas que atravesó en aquellos momentos, ¿no? Nuestra república, nuestro país. Y ahora, este periodismo que se está haciendo ahora en las dos primeras décadas del actual siglo también, son bien interesantes y también algo difícil, ¿no? Por las nuevas tecnologías y eso. Yo de verdad que envidio ahora a los jóvenes que tienen todas las energías para ejecutar ese periodismo. Pero a ustedes sobran todavía. No, todavía. Creo, creo que todavía me sobran, ¿no? Pero la verdad que los envidio y creo que tienen en sus manos, de verdad, varias herramientas para ayudar aún más a nuestro sistema social. Así es. Bueno, pero Laura, son muchas las expectativas ante la nueva vida que se le abre. Tiene mucha juventud y prácticamente está comenzando el periodismo. ¿Cuáles serán para ti, Laurita, las dificultades a vencer en esta profesión? A ver, Albertico, hace poco que me gradué. Soy recién graduada y, a ver, retos muchos. Pero yo pienso que el principal reto de nosotros los periodistas jóvenes es superarse. Superarse todos los días, aprender, poner en práctica los conocimientos que adquirimos en la academia, pero siempre también tener oídos abiertos a opiniones profesionales que no es más que, o sea, nos tratan de guiar por el buen camino y nada, pues tratar de dar lo mejor de nosotros en cada trabajo, en cada acción que hagamos. También mantener una buena conducta social porque también somos reflejos de la sociedad y somos, de cierto modo, figuras públicas que, bueno, la gente también se ve reflejada en lo que hacemos y nada, seguir preparándome en la profesión. No, de verdad, Albertico, ahora actualmente en la provincia cuenta con una generación de periodistas de verdad que creo que nunca la tuvo. Varios periodistas de los diferentes medios que de verdad que están poniendo bien en alto el nombre de Ciego de Ávila en cuanto al periodismo se refiere. Y es importante que sigan ese ejemplo de hombres como mujeres que llevan años ya en la profesión y que hoy se han convertido en grandes maestros. Así es, lo importante es esta mezcla de experiencia, juventud en el periodismo. Yo quiero invitar rapidito para finalizar al resto de los periodistas que nos acompañan en el estudio, Sandra, Jorge, Delgado, que también se unan a nosotros porque así estamos culminando hoy, hora seis, dedicado especialmente a la jornada de la prensa cubana. Usted, sintonícenos el próximo viernes justo aquí en la Televisión Avileña. Hasta entonces. Buenas tardes y muchas felicidades a todos ustedes y a aquellos periodistas que también nos están siguiendo a través de hora seis. Felicidades. 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 Felicidades.